Muchísimas gracias Y bueno, en estas canciones voy contando mis historias cuando las compongo Pero no hay nada más bonito que encontrar que hay otra gente que se siente como tú Así que, si a alguien le queda alguna, pues ya me siento parte de sus vidas, de ustedes de la mía Gracias otra vez, nos vamos a despedir, bueno yo, ser se queda para siempre Con esta canción que me cumplió un sueño, que fue componer y cantar con Alejandro Sanz Ojalá que les guste esto, se llama Cuenta conmigo Gracias FM, con de otras Gracias FM, con de otras canciones que yo no tengo, que la vida es la mejor Yo creo que me falta un beso, que es un gigante y por eso Esa estrella que tengo de verte, es la estrella sobre mí, de los cielos conmigo Y entre los dos, en la cuenta que entiende, que te parece que hagan un beso Ay, no, mamá, soy Eddie, que fue paraíso No hace falta un poco de proviso, sin compromiso Así que, si, 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 se, 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 se mueve Que me gusta, que me gusta, que me gusta, que me gusta. A ti tengo las cuantas del canto, 2020 no se acaba, que me gusta, y no 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 me gusta, no me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!